Bienvenidos a esta nueva conversación en Litoral Pérez en TV. El día de hoy vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de medios de comunicación, vamos a hablar de ética, de moral y lo vamos a hacer con alguien que sabe, un periodista histórico de nuestro país, Premio Nacional de Periodismo, conductor de radio cooperativa y desde hace algunos meses también decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central. Me refiero a Sergio Campos que nos acompaña el día de hoy en Litoral Pérez TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo entusiasmado con esta comunicación con varias regiones del país además. Sí, pues estamos presentes en varios canales de comunicación, vamos a hablar también de estos nuevos medios de la internet, pero Sergio me gustaría que con su experiencia usted nos contara cómo ve la utilización de la ética, ¿cierto?, actualmente en los medios de comunicación. ¿Se la toman en serio al momento de informar? Mira, el argumento generalmente cuando uno plantea te dicen la ética es algo personal y es cierto, pero eso algo personal significa entender claramente qué es correcto, incorrecto, qué adecuado, qué inadecuado, qué infringe cualquier frontera, digamos especialmente con la intimidad, con la privacidad de las personas y eso hoy día está bastante cuestionado en los medios de comunicación, es ver la cantidad de reclamos, especialmente en la televisión, que llegan al Consejo Nacional de Televisión precisamente reclamando por infracciones éticas e incluso infracciones a la ley que se cometen, digamos, en determinado momento en la puesta en escena y ahí hay un motivo que es muy claro. ¿Cuál? El motivo fundamental es que hoy día la búsqueda de los medios se divide en dos aspectos, unos que buscan el servicio a las audiencias y otros que buscan a las audiencias para hacer negocio. ¿Y cómo se busca hacer negocio? Explotando el morbo, el espectáculo grotesco muchas veces, con el propósito de ganar audiencias. ¿Qué significa ganar audiencias? Tener mayor rating como se usa en la jerga televisiva o en la jerga radial y eso representa avisos de publicidad más caros, mayores ingresos para este negocio en el que se ha transformado la televisión o en el caso de la radio difusión ocurre algo parecido también. Hay casos que han sido bastante bullados durante los últimos años, recuerdo el último, ¿cierto? Es la transmisión del juicio de Nabil Arrifo. ¿Está bien que la televisión transmita de esa manera, casi en directo, juicios que son judiciales? Usted fue periodista de tribunales mucho tiempo. Bueno, mira, ahí hay una situación que es muy, pero muy delicada porque se penetra en la intimidad de las personas y aquí se trata de una acción criminal además que se cometió contra la muchacha. hay una persona que aparece implicada, no sabemos todavía cuando termina el proceso, si es el responsable o no. Pero los medios nos dan a entender como que si fuera el responsable, pero al mismo tiempo nos muestran toda la declaración que ella hace de detalles que son tremendamente escabrosos en la relación que tienen los dos de la intimidad. Y eso si tú lo exhibes, digamos, a través de la televisión, lo expandes masivamente, ¿no? Y en el fondo ahí está el elemento que yo te mencionaba del morbo. La gente busca ese tipo de situaciones que son extremas porque hay toda una cultura que está instalada, ¿ya? De ir a las situaciones que son extremas, que son grotescas y esa situación está mediada por la televisión. Es la televisión de Murdoch, la televisión de Berlusconi que se instaló aquí en Chile. Entonces no hay un respeto, digamos, por la intimidad o por la privacidad de una persona que además es una persona de escasos recursos. Ahí hay otro elemento también que es un elemento clasista. ¿Y qué pasa con el derecho a informar, diría un periodista más extremo? Yo creo que el derecho a informar está absolutamente garantizado, pero la ética en el periodismo es fundamental como un elemento de las tres patas que tiene el periodismo. El periodismo tiene una pata teórica, una parte práctica y otra parte ética. Si tú sacas cualquiera de esas partes, el periodismo que tú haces es un periodismo trunco, fallido. Y la ética es fundamental que esté presente en todas las acciones periodísticas. Bueno, mira, vi hace no mucho tiempo, ¿no? Con el asunto de los incendios, una cuestión ejemplar de un periodista de Televisión Nacional, Gonzalo Ramírez, que hay una persona que comienza a expresar un sentimiento de mucho dolor y de mucha tristeza y de impotencia y él pide que retiren la cámara de esa situación. O sea, lo hizo por una actitud ética, ¿no? Y a lo mejor también, no conversaba yo con Gonzalo, pero porque aprendió de otros casos que ha habido situaciones que violan cualquier norma ética y especialmente de la gente más vulnerable, más pobre. Es verdad. Bueno, la vida privada, ¿cierto? Jamás debe ser publicada, ni siquiera en caso de donación, que muchas veces también los medios por informar, por tener la exclusiva, se ha roto también ese tema tan importante para los medios que es resguardar la vida de las personas. Así es, bueno, si tú ves, por ejemplo, la expresión artística a través del cine, en el caso de la película Caradima, ellos llegan hasta la frontera de la línea roja, pero no cruzan la línea roja. Pues se sugiere qué es lo que aconteció, que fue un caso de un crimen terrible, de Caradima, con esos muchachos, pero no llegan al punto, digamos, de tener sexo expresamente graficado a través de las imágenes. Porque no es necesario, no es necesario. Se pueden relatar los hechos, se pueden describir las situaciones, pero no llegar al extremo, digamos, de exhibir morbosamente imágenes de esa naturaleza. Además, una mujer que perdió los ojos. O sea, que tiene un sufrimiento que va a llevar para toda la vida. Es una situación más terrible de lo que pudiéramos imaginar, digamos, incluso una persona que fue ultrajada. ¿Usted cómo ha visto, Sergio, el cambio de la prensa nacional? La crónica roja, ¿cierto? Después estuvo la prensa rosa, la farándula, ahora está el sensacionalismo. ¿Cómo ha ido y en qué etapa estamos los periodistas al día de hoy? Mira, yo diría que la diferenciación es más o menos clara, digamos. Lo que hace la prensa escrita, lo que hace la radio y lo que hace la televisión. Hoy día, como dice Giovanni Sartori, pasamos del homo sapiens al homo videns. Hoy día hay una cultura de la visualidad. O sea, todo lo que nosotros vemos, que ocurre en acontecimientos hechos, lo damos como parte de la realidad. Y eso no es necesariamente así. Y esa situación que se transforma en cierto momento en ficción, distorsiona esa realidad. Y si hay una explotación morbosa, penetra en todas las capas de la sociedad. En el cambio, en la prensa escrita, la prensa escrita es más de elite. Salvo algunos medios que tienen cierta masividad, pero que están más en el ámbito de la farándula, de la entretención. Por ejemplo, como el caso de la última noticia, que muchas veces aborda temas serios también con la debida profundidad. Pero en el caso, por ejemplo, de la radio emisora, que están más alejadas de ese fenómeno morboso. Las radio emisoras, además, forman parte de un grupo de medios de comunicación que tiene una amplia pluralidad. No hay uniformidad en las programaciones ni en los lenguajes. Son muy diversas. Entonces, la oferta ahí es muy rica. Y por eso la radio es un medio de alta credibilidad. En cambio, la televisión es una televisión uniformada. O sea, tienen la franja de los chascarros en la mañana, entre las 5 y las 6 y tanto de la mañana. Después vienen los bloques informativos. Después vienen los matinales. Y así sigue durante el día. Pero en los noticiarios incluimos, por ejemplo, para Fiestas Patrias, la receta de la empanada en los noticiarios. Cuando eso es para un programa micelario, un programa matinal. O incluimos, digamos, cómo se cocinan los mariscos en semana santa. Sobre todo, Sergio, que en la tendencia mundial de la gente es confiar en los medios. Ciegamente, prácticamente. Lo que dice la televisión, y usted hacía el caso de Nabila con el imputado, esa persona, a juicio de muchos televidentes, es culpable. Porque confían ciegamente en el periodista, en el periodismo. Bueno, hoy día también existe una distorsión con respecto al sistema procesal penal. Porque cuando se habla de imputado, ¿no? La sensación que queda en la opinión pública es que el imputado es culpable, digamos. Y ahora lo único que falta es que determinen cuántos años de cárcel le toca. Además, se abusa mucho con esto de la cárcel. Por ejemplo, el general director de Calavera dijo, y todo esto van a ir a la cárcel. De acuerdo con la dimensión de los delitos que supuestamente cometieron los implicados, este fraude que lleva como 16 mil millones de pesos, irán a ir, de los 60 o 70 que están implicados, irán a ir unos 3 o 4 a la cárcel. El resto van a quedar fuera de la cárcel. Porque la ley lo determina así por lo demás. No se trata de una cuestión arbitraria, sino que en la legislación está establecido que a determinado delito le corresponde determinada pena. ¿Y con esa influencia el periodismo es el cuarto poder o un poder de cuarta? Bueno, ahí hay una mezcla que es bien proyectable para un seminario, para una discusión. Ese es otro punto, digamos que cuando uno ve, por ejemplo, a los ingenieros, a los médicos, a los arquitectos que se reúnen en simposios, discuten los desarrollos de la profesión, las perspectivas de futuro. En la construcción mediática, en el periodismo, no existe eso. Y cuando se ha planteado esa situación, van muy pocos periodistas a participar de los debates y la discusión. Esta es una profesión que tiene características muy singulares, por lo menos en el caso nuestro, en el caso chileno, que nos fagocitamos entre todos. Aquí no hay actitud de cuerpo, aquí hay una actitud muy individualista, que en el fondo tiene que ver con la realidad de la sociedad chilena. Bueno, y usted, yo lo decía en la presentación del mes de enero, ha comenzado también ya a explorar el mundo académico, es decano en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central y está formando a nuevos periodistas. ¿Por qué ha querido también dar este paso? Bueno, este paso en realidad está complementado con otro anterior, porque yo empecé haciendo clases en la Universidad de Santiago de Chile, después en la Universidad de Chile, en el Instituto de Comunicación e Imagen. Pero era profesor ahora. Era profesor, no, era director de extensión, hicimos cosas muy importantes en el ámbito de la comunicación y la vinculación con el medio, pero aquí se abrió una oportunidad que me atrajo, yo diría, por dos razones. Una de las razones fundamentales es porque es una universidad de cooperativa de profesores, o sea, aquí no hay un sí o un dueño, ni una empresa que sean dueños de la universidad. Se trata de una universidad que pertenece a los docentes que forman parte del grupo inicial de la universidad. Y eso me dio muchas garantías, digamos, que iba a haber compromiso, digamos, con el país, iba a haber también un sentido de pluralismo, se iba a respetar todas las opiniones y no iba a haber una tendencia, digamos, a reproducir un sistema que todavía nos tiene una situación de inequidad que es muy grande. En Chile tú tienes el 1% que concentra el 40% de la riqueza del país. Estamos con un 13% de pobreza en Chile y una situación que se mantiene desde hace 15 o 20 años. En la época de la dictadura llegamos a un nivel de pobreza 40%. Y la concertación logró bajar la pobreza al 13%, pero eso se ha mantenido, no se ha alterado. Y eso es lo que a uno también le preocupa y piensa que desde el periodismo se puede colaborar a establecer conciencia de que tiene que haber políticas públicas que permitan sacar a ese 13% de la pobreza y mejorar la situación del resto de la población. Y el periodismo puede hacer un papel en ese sentido, siendo un mediador eficaz en esa materia. Y dentro de esta docencia en el periodismo a cargo de la Facultad de Comunicaciones, ¿cómo ve el rol de los medios, Sergio, como una fuente de formación y educación más allá de lo que uno lo conoce que es la entretención e información? ¿Se puede formar y educar a través de los medios de comunicación? Bueno, es la lectura que se hace desde el punto de vista teórico, que los medios forman. ¿Y de qué manera forman? Por ejemplo, cuando tú tienes establecida una cultura del morbo, el medio está formando, porque muestra en forma masiva todos los canales coinciden, digamos, en qué es lo que exhiben en sus pantallas y compiten por eso, cuál es el más audaz. Y en esa audacia se cruza la línea roja, como te decía yo, y están todos los casos en el Consejo Nacional de Televisión. Por lo tanto, ahí hay una formación. Pero en cuanto a la educación, existen algunos visos de educación, por ejemplo, de problemas relacionados con la salud o problemas relacionados con el tránsito, pero son pequeños chispazos que aparecen, digamos, en la televisión, pero no es parte de una política. Ahora, lo dramático de este asunto es que la televisión abierta se está muriendo. O sea, hoy día tener 13 puntos de rating en televisión abierta es prácticamente todo un éxito, de escorcha de champaña. Los programas de Don Francisco, que eran de entretención, nos sacaban 50, 55 puntos. Entonces, hoy día estamos caminando hacia la televisión de nicho, donde hay públicos que son más pequeños, pero corresponden a ciertos fragmentos de la población, y esa es la gente que sigue, por ejemplo, expresiones como este programa, que están dispuestos a escuchar una conversación, un diálogo. Y a través de diferentes plataformas, no solamente la televisión, la internet, las redes sociales. Bueno, el smartphone es el rey de toda la comunicación hoy día. Y los chiquillos, por ejemplo, uno los ve en la universidad utilizando el teléfono celular, que es una verdadera plataforma digital, y ahí uno como profesor tiene que utilizar esa herramienta y no impedirle que la use, sino que usarla, pero en función de los contenidos educativos. Pero la televisión, por ejemplo, hoy día exige películas con tandas comerciales. La gente no quiere ver tandas comerciales. Netflix, por ejemplo, que cobran 5.000 pesos mensuales, y tú puedes ver 500 películas si quieres. Uno no tiene capacidad para ver tantas en un mes. Pero vamos hacia la televisión de nicho, a pequeños públicos. Oiga, Sergio, esta entrevista está siendo emitida durante el lunes 17 de abril, pero usted el día martes 18 tiene la inauguración del año académico de la Escuela de Comunicaciones, ¿cierto?, de la Universidad Central. Me gustaría que me contara de qué va a tratar, en qué va a consistir, y quiénes van a estar presentes. Bueno, mira, nosotros pensamos que la comunicación debería incluirse como un derecho humano fundamental. O sea, el derecho a la comunicación. La comunicación es más que episodio receptor, la comunicación es interacción. Y en la medida que en la sociedad existe una riqueza, desde el punto de vista de la comunicación, es mucho más factible que avancemos hacia un mundo de mayor participación, de mayor integración, donde la discriminación sea un hecho del pasado, por ejemplo. Y por eso es que hemos apuntado a buscar este concepto de comunicación como un derecho humano, y al mismo tiempo en la perspectiva de una nueva constitución para Chile. Para eso hemos invitado a tres expertos, uno del programa Naciones Unidas para el Desarrollo, la presidenta también de Amnistía Internacional para Chile, y un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Eso nos permite, entonces, dimensionar esta posibilidad de que Chile tenga la comunicación como un derecho humano a través de la constitución política del Estado. Muchos dicen, bueno, pero si la constitución no me va a mejorar el sueldo, tampoco me va a dar de comer, que se yo, tampoco me va a facilitar la vida. Pero la constitución es una herramienta por la cual se conducen las políticas públicas. De ahí se desprende de cómo se hace para legislar sobre educación, sobre salud, sobre vivienda, sobre obras públicas, por lo tanto, y sobre comunicación, que es uno de los puntos que nos interesa. ¿Y esto a qué hora va a ser y dónde? Va a ser a las 11 de la mañana, en Lord Cochran 418, en la sede del Departamento de Extensión de la Universidad Central de Chile. No voy a poder ir, porque voy a estar trabajando acá. Ya, bueno, pues está todo el mundo invitado, los que quieran venir a participar, lo recibimos con mucho gusto. Pero tengo quizás la posibilidad de verlo por internet. Lo vamos a transmitir por internet, lo vamos a transmitir por la radio también de la Universidad, el 107.1, Radio Universidad Central, y por el streaming de universidadcentral.cl. Santo remedio, porque hora laboral, pero hoy me voy a conectar un audífono para escuchar. Y los que no alcancen a verlo, igual vamos a colocar unas calugas en el sitio web, con el propósito de que puedan verlo posteriormente. Bueno, Sergio Campos, yo quiero agradecerle su tiempo, ¿cierto?, a venir a conversar de este tema a Literal Press TV. Le quiero invitar ya la próxima vez para que hablemos de su libro, La Voz de la Radio está llamando, que presentó el año pasado, fue el año pasado, ¿cierto? El año pasado, sí. Sí, como en mayo, en mayo, junio del año pasado. Que fue un éxito de convocatoria, y yo estuve colgando de una escalera, mientras lo presentaba, pero hay muy buena historia, y quiero que nos acompañe para hablar de eso, ¿le parece? Fue muy emocionante, y me gustaría mucho que pudiéramos comentar algunos aspectos del libro, porque pienso que en la medida que uno transmite las experiencias, interactúa también con el público, mucha gente que ha seguido el trabajo, y que ha sido muy cariñosa con uno en todos estos años. Muchas gracias. Chao, Cristian, muchas gracias a ti también. Gracias a ustedes por ver esta entrevista, recuerden visitar www.literalpresstv.cl y estar atentos a las repeticiones de estas conversaciones en los diferentes canales regionales que la emiten desde la región de Antofagasta hasta Punta Arenas.